Bueno, muy buenas chavales, que tal estáis, espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Seguimos en el Wallthrough de Resident Evil, de hecho esto no lo voy a tocar nada Vamos a empezar y a ver si conseguimos pillar a Leon Creo, creo que tiene que quedar poco de Wallthrough Sé que lo dije en el anterior Ay, que sueñito Pero creo que tiene que quedar ya poquito A ver que nos dicen Leon S. Kennedy ¡Hemos interceptado una llamada de socorro de ese oficial, Leon S. Kennedy! Está con otros dos partimientos, Claire Redfield y la hija del Dr. Birke, Sherry Los hemos localizado en el Ors de Luján ¡Fuerda que se ha visto en la exposición! Parece que Sherry ha sido infectada con el virus Rey Y se le ha registrado un antígeno La vacuna se perdió con el laboratorio Pero el antígeno sigue en su cuerpo Con neutralidad a Leon y a Claire Traed a Sherry Amprenat Es vuestra última oportunidad Objetivo confirmado Manada de lobos en marcha Aquí sí que pudiera haber sido interesante ponerse el francocirador No haberse uno contra Leon con el Snippel Bimba Bien, recibido No me fío de esta gente Necesitamos un seguro Hola, ¿qué haces, Premo? Qué guay Voy a ir así andando todo el rato Hasta que decidí el noto de meterme un bocado Qué gracioso, cómo voy A ver si le puedo tirar esto Eso, ¿eh? Estos trenes Espero que no sean como la misión de los trenes A ver, ahí hay una granadita A ver si la podemos coger sin quemarnos ¿A qué? Cogerlas sin quemarnos Cuando nos podemos quemar Hijo de puta Ese snipper de allí ¡Zorra, bicho! Ya empezamos Decidme que hay... Ah, ¿por qué me he desinfectado? Me habrá tirado mi compañera el... ¡Bimba! 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 Otra vez infectado Pero si no, no me ha dado Pues aquí se acaba Mi vida ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, vale! Que puedo seguir No Me pones desde el principio ¡Qué hijo de puta! Me había pasado un cachaco Pues no sé cómo Pero otra vez pillo el nota este ¡Ah! 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 Puta, puta, muere, hijo de puta. Yo sigo con mi coleguilla. ¿No te llamas? ¡Arfredo! ¿Te llama Alfredo? ¡Cógeme esa piñanda! Pero tráemela. No está muerto, creo que no está muerto. ¡Otra vez la maníaco ni enfrentarme! A ver, si me infectáis, no tengo... ...pa desinfectarme. Ah, ¿y por qué me he desinfectado ahora? Tú no te más ver, que es que te veo. Te veo venir. ¡Hala! ¡Hala! Munición, munición. No, que me infectas, que te veo venir. Muni, 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 muni. ¡Vida! ¡Muerte ya, hijo de puta! No, que me infectan. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¡Madre mía, qué bukake me acaban de hacer! ¡Qué puto bukake! ¿Desde el principio, en serio? Pues me cago un poco en esto de puta madre, así de buenro. ¡Venga, ven para acá, coleguilla! Vamos a hacer un tricho. ¿Quiero hacer un tricho? Toma. Tengo esta cinemática ya más repetida. ¡Venga! No hace gracia que... Los zombies policías Son graciosos Necesitaríamos esa munición Venga, para allá Al foguito Ay, ahora no me he quemado Vamos a volver a por la muni Que realmente la quiero No mueres, eh Ah, vale, 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 vale Ya lo entiendo Los que llevan la cosa esa Brillante Son los que te pueden infectar Ay, 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 ay Pues si, no me vendrían más unas cuantas palillas Así como el que no quiere la cosa De buen robo Madre mía la pipilla Madre mía la pipilla Venga, ahí subiendo uno en uno en orden ¡Boom! Forais, venga que te voy a salvar Pero porque eres tú, ¿eh? Vamos a tirar esa piña ahí Es buena, es buena esa piña Y tan buena ¡Qué bien! No me jodas Bueno, pues para mí A ver, abajo hay cosica Hierba verde Ah, no, munición, munición Munición, munición, hierba Aquí me he dejado una atrás Bueno, dos Datos Espera y antiviral Munición Y había otro, otro franco por ahí arriba Ah, mira, se se le baila, mira Bueno, aquí atrás viene Bueno, vamos a abrir esto A ver qué tiene ¿Qué dice esto? Oh, un lanzagranada Vamos a bajar la hierbecita Vamos con la vida a tope ¿Me das a subir? Ya, estos así no me duran nada ¿Matáis vosotros a eso? Ya, ya la mato yo No le puedo hacer wallbang Quietos, parados Matar a sin zombis mola Venga, matamos al bar Mira, mira, mira Semtex Boom Dios, qué pila de hierbas ¿Y esto qué es? Escopeta, rifle Me da mal rollo esto Joder, qué susto Ah, vale Que este es de los otros Se muere, ¿eh? Eh, te gusta atravesar el suelo Está rico, ¿eh? ¿Verdad? A ver, por mí no corras No me olvídame Hola, venga De nada Vamos Encima me infectan Quita, quita No te acerques Como me pongan otra vez Desde el principio Tócate el cipot Ah, no, no estamos En el principio Ah, sí, sí Estamos en el principio ¡Joder! Bueno, supongo que esto Lo habré cortado Porque me han matado Tres veces seguidas Y no he llegado ni a ningún spawn Así que, bueno A ver si ahora No podemos pasar Tampoco quiero poner Toda esa parte Porque he muerto Madre mía Y seguro que me ha infectado Vale A ver si conseguimos pasarlo La verdad es que esta parte Un poco jodida Me recuerda un poco A la parte del Del Resident Evil Eh, cuatro Cuando teníamos que ir Por los trenes Que esa parte Me costó bastante La verdad No sé si acordáis Los que seáis ya Eh, profesionales En el canal Que esa parte Era cuando nos salían Unos perritos Y había claymores Por ahí puestas también Quita, bicho Quita, bicho Vale Yo sin bala ¿Sabes? ¿Por qué no me dispara Yo sin bala? Quita Olvida Quita, quita Bueno Unas balitas No vendrían Mal Porque llevo Solo las pistolillas Eso pa' ti Madre mía Madre mía Que pila de bichos De zombies Joder Joder, no me cagues Vector Me has asustado Vamos a soltar Por ahí una piñita Hijo de puta Vector Esa munición Esa munición Y en esa caja de ahí Que habéis visto abierta Hay un lanzapepo No nos lo vamos a poner Ya de ya Boom Fuego y todo A discreción Moni 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 Vamos a coger la hierba Vamos a matar Antes con A ver Muere Dos cargadores Van ¿Por qué no muere? ¿Por qué no muere? O sea, le estoy pegando de bala Ya, al fin No nos vamos a coger la muni Para pipi Ya, pero nos vamos a coger Lanzapepo Eso es Y atento Llegó el momento Me presento Es que un lanzapepo Para atrás de a mí No merece la pena ¿Verdad? No No quería soltarlo Quería que tenía la pistola Gracias Compañera Ay, 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 ay Que me lio con el double tap Boom Ahora eso por ahí Y este infecta Es infecta Fuera Contigo no me merece la pena Gastar un pepo Acompañera Nada más Gracias.